Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a dar comienzo a una nueva serie o formato de vídeos utilizando el proyecto de Urko, de los amigos de Era Models, de Parasuki Starter. Os invito a que descubráis lo que es la academia, si no la conocéis. No solo mi pledge, David Arroba, sino también el de Bansi, el de Alfonso en Miniatura Art Academy. Así dicen la academia. Y ahora amigo, nunca te olvidarás. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!